Lo estás haciendo bien. ¿En serio? Sí, en serio, ¿viste? ¿En serio? ¡Qué felicidad! Pero calmate, pues, vale un cambio. No te me emociones tanto. Ay, perdóname, lo que pasa es que sí me da mucha emoción que mi profesor, pues, hable así de miedo. Yo, que pensé que jamás iba a poder coordinar un paso. No, yo, ¿para qué te voy a mentir? Yo te estoy diciendo la verdad. Lo estás haciendo bien. Ay, no, 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 no. La verdad. Ven, no, Margarita, vení. Hágame un favor. Es que, sinceramente, prefiero que dejemos esta cosa así, hombre. Pero, ¿por qué? Si lo podemos intentar, ¿no? de que a mí me dieron una patada en el corazón. ¿Pero qué fue lo que te hicieron? Si en el amor siempre hay una esperanza. No, conmigo ya no pasa eso, ¿viste? Mejor dicho, mira, tú vas a decir una cosa. ¿No tenés algo por ahí para limpiarme? Bueno, no te preocupes. Pero si vamos a hacer las cosas de entrenamiento, de ensayo, prefiero que estas cosas no vuelvan a pasar, ¿oíste? Hablamos. ¿Y si muero al salir, como dice la profecía? Deja ya de temerle una profecía. Hasta ahorita se la llevaron. Y no había ninguna profecía que nos alertara de esto. ¿Dices que son peligrosos? No todos, señor. Solamente el jefe. Está loco por encontrar la ciudad. El otro también, el que murió. Todos están cegados con lo mismo. Quieren saber de dónde sale tanto oro. Vuelvo y le pregunto, pelado. ¿No sabe? ¿Ahora me quiere decir? Ya, ya, suélteme. Porque si no sabe, yo sí lo hago a hablar, ¿o yo? Pero ya suélteme que el problema es con Felipe, no conmigo. Ah, eso fue. Me sapeó el bobo ese. ¿Qué? ¿Me echó al agua a su amiguito, o qué? ¿Ah? ¿Hable? Pues, no sé, yo pienso que aparte de vender cholados, te podías dedicar a dar clases de baila, polo. Vos sos buen profesor. Pues, a mí me encantaría que vos me dieras clase a mí, por ejemplo. ¿Y según usted, qué ha alterado el correcto funcionamiento de estos espíritus de la naturaleza? Nosotros mismos, señorita. Muy bien. Entonces, para profundizar mucho más sobre este tema, tenemos como invitado al ingeniero Villamarín, que queremos conocer su opinión, que piensa acerca de este asunto. ¡Cáscale Jerónimo! ¡Ay, Dios, que se va a dejar pegar de Felipita! Ve, aquí en la peluquería. Ay, por fin. Doña Hortensia ya no debe estar, pero ahí debe estar Amparito, que ya te atiende bien. Es que lo que pasa es que la nueva dueña soy yo. ¿Vos la dueña? Sí, esta peluquería era de mi tía Hortensia y bueno, aquí estoy buscando el progreso con mi nuevo negocio. Por aquí ala, donde cuando quieras, ¿oíste? Hombre, muchas gracias, ¿oíste? Mi nombre es Margarita. ¿Vos cómo te llamas? ¡Apolo! ¡Vení! Ese, a Polo, ¿oíste? Gracias. No, a vos, tranquila, que estés bien.